¿Cuál es la enorme retrospectiva de Joaquín Torre García? Esta enorme retrospectiva de Joaquín Torre García, el uruguayo que nació en 1874 y que también volvió a morir a 1949, después de haber hecho una tremenda producción y haber generado en Barcelona, a fines del siglo XIX y principios del XX, uno de los grandes movimientos modernistas. Esta gran retrospectiva, que la vieron miles de personas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que la están viendo hoy en Madrid, que la pasarán a ver miles de personas en Málaga, en el Museo Picasso a partir del 10 de octubre y que va a estar hasta el febrero de 2017, no será una retrospectiva a la cual los uruguayos en esta zona del Río de la Plata podamos tener acceso. Es una descomunal producción de la Fundación Telefónica del Museo de Arte Moderno de Nueva York y del Museo Picasso, que va a tener el privilegio de ser exhibida muy fuera del área, donde miles de uruguayos estaríamos más que encantados de poder disfrutarla. Pero bueno, allá en el norte y lejos estarán disfrutando de esta retrospectiva que toma los periodos del 1923 al 1933, donde él participa fuertemente en la vanguardia europea, en su movimiento constructivista. Hay un segundo periodo que está muy bien mostrado también, que es de 1935 a 1943, en ese recorrido que hace por Nueva York, Florencia, en París. Y bueno, también habrá muestras de lo que viene a ser después del 1943 hasta el 1949 que se instala en el Uruguay nuevamente. Allí hay obras de muchas colecciones privadas, de escenas, de museos del mundo y por supuesto también del aporte de lo que en el patrimonio del Museo Nacional de Artes Visuales ha prestado para esta descomuna retrospectiva, que reitero, lamentablemente nosotros no tendremos acceso. ¡Gracias!